Cuando lleguen a su casa, espero que abracen fuerte a mamá Ustedes no sabrán que es lo que pasa, pero si estás aquí es porque ella no se quiso abortar Cuando lleguen a su casa, espero que todos abracen fuerte a mamá Muchos dirán, yo no entiendo que es lo que pasa, pero si ustedes están vivos porque ella no lo quiso abortar Ábrame en paso, voy a decir las verdades que aquí se viven, ojalá hubiera comida como fanáticos de Justin Bieber Nadie aguantaría hambre, pero esa no es la verdad, aquí toca sufrir, matar, toca robar porque lo he hecho Pero igualmente por mi pasado yo no estoy satisfecho Yo también he cogido una pistola en busca de un empleo, pues porque la situación veo que todo se pone feo Pues la verdad ves que hay más plata para momentos, pero el gobierno la verdad no patrocina alimentos Es que la verdad todo el mundo ya es violento, esa es la verdad te lo pregunto, eso es cierto Eso es lo que digo y lo que suele pasar, porque la juventud la verdad hoy no quiere pensar Ahora la juventud tan solo piensa en disparar, si así fuera la comida hermano seríamos más normal Escuchen el talento, no es esa afición, la energía ya comienza, digo fácil, traducción Yo retroceso, escuchen hip hop, estilo empiezo, mi rap, duro como el atero Yo represento, pues humilde, pues humito el aguacero Yo y raperos, mi edito ya existencia, con raperos creamos ya la ciencia Si en que levante la mano, quien escucha hip hop, se hace la mano porque esto es lo real Se la da la mano porque esto es hip hop, levante la mano una bulla porque esto es lo real Esto es para que vean que también somos conciencia, que no todo aquí es la vulgaridad y la delincuencia No todo es decir tu mamá a mi me lo ofreció, sino decir tu mamá es buena porque a ti te crió Es que muchas personas seguro que van dislocando, porque en la mente yo no sé que están pensando Hablan de arrechera y de picheo a toda hora, sabiendo que la madre con nosotros nos está desamando Como dice un socio mío, hay niños que no han desayunado, lo dice AJ, todos se preocupan por Falcao No se preocupan porque en mi barrio muchos han matado y en la prensa a mis socios muertos no los han mostrado Si es que la prensa se preocupa por los muertos que ya están pasando, pero el talento de acá no lo están mostrando El talento del distrito, dime donde está quedando, en medio de las balas eso es lo que está manchando Esto va más allá que un video para Youtube, esto es para que llegue y lo escuches tu Para que te des cuenta que la vida no es un revolú y que te pueden matar más fácil que mascarse un disbúvalo Algo así, bueno vamos a rapear Así es como yo improviso, yo vengo a cantar Porque la rima es que tiro, es porque siempre la analizo Son mitad y mitad, mire como es que nosotros rapeamos Y así es que el estilo siempre lo provocamos ¿Qué pasó? Pues así es como en exceso Lazi, me toca así, yo lo hago fácil, no soy un nazi Igualmente yo tengo bábarazi, pero no plata para irme en taxi, casi O sea que no tengo nada, pero yo valoro el cariño que ustedes me brindan en cada carcajada En cada carcajada o cuando se pueden sonreír Pues cada carcajada y aplauso nos hace feliz Es que es lo mejor el público lo que le brinda Por eso es que lo hacemos y este sí que lo explica Es que el saludo del público, eso es lo mejor Más cuando te dan la mano y la dan con fuerte calor Cuando tú sientes que la gente te está apoyando Y no te corta las alas, tampoco te está criticando Hermético, hermético, pa' mí es polipacético Aritmético, estético, palabras es fonético Escuchen lo que digo duro como la coro Ahora la gente en mi hip hop hagan el coro Mi R.A.P. duro con mi de la idea Yo represento a la gente, dígame quién es usted Niño vino dulce, dígale como el acero Representando a mis cantantes, pues somito yo te quiero Llamando te lo digo, pues somito el aguacero Soy Ance Bryant, siempre yo siempre duvitero Yo soy Balleste, mi nombre es Camilo Ballesteros Que si en un guero, en un tierrero Donde no me volví marihuanero Fue de chiripa porque me picó la tripa Y varias veces mi almuerzo lo encontré dentro de una pipa ¿Me entiende hermano? A mí me ha tocado guerrear Ahorita dicen es un rapero, viste, originales Está muy claro, creen que tengo dinero Y no saben que yo quemo Mis y dicen nero, que me ha tocado vestir Como un simple por diosero Pero igualmente yo vengo rapeando y representando como unero Yo me llamo John, y así me dicen zurdo Muchos dicen, ay tu estilo sí que suena muy balurdo Mi estilo es bien normal, así puedo trabajar Me la rebusco en el mío para mi ropa poder comprar Me encontré un niño que iba llorando Yo le pregunté que le estaba pasando Me dijo que tranquilamente iba caminando Cuando llegó un tombo y abolido lo fue agarrando Yo también me encontré a uno hermano que iba llorando ¿Sabes por qué? Él sí me iba contando Después esa cosa no estaba valorando El niño lloraba porque en todo el día nos estaba alimentando El niño lloraba de dolor de barriga ¿Y por qué las niñas solo aman a un hombre vegan? Porque ya las niñas no quieren al feíto O no lo quieren a uno por ser del distrito Es que la verdad mi hermano, por eso este no controla Y las rimas que tira dicen que no van solas Es que las niñas ya no usan las neuronas Solo quieren uno que fume marihuana y lleve pistola Aprovecho este video pa' decir que he pecao Disculpen todos los que no los he saludao Me han pedido saludo, el saludo no lo he mandao No es porque no piense en usted, sino porque estoy ocupao Esto se le dice a la gente que escucha nuestros temas Esa misma gente que dice que este no se quema Pues la verdad su vida la lleva a otro esquema Y a otro nivel porque los dedos con mucho no se quema